Es Dios de lo imposible, es Dios de toda gloria Es Rey del Universo, es quien por siempre reinará El mundo está en sus manos, la creación se mostrará Su voz se oirá en los pueblos, su gloria resplandecerá Es Dios de lo imposible, es Dios de toda gloria Es Rey del Universo, es quien por siempre reinará El mundo está en sus manos, la creación se mostrará Su voz se oirá en los pueblos, su gloria resplandecerá Por su gran amor, nos dio la vida eterna A Jesús se envió a darnos salvación Adoramos al Dios del Universo, al Dios Todopoderoso A Cristo en las naciones, hoy y siempre cantaremos Adoramos al Dios del Universo, al Dios Todopoderoso A Cristo en las naciones, hoy y siempre cantaremos Por su gran amor, nos dio la vida eterna A Jesús envió a darnos salvación Adoramos al Dios del Universo, al Dios Todopoderoso A Cristo en las naciones, hoy y siempre cantaremos Adiós al Universo, al Dios Todopoderoso A Cristo en las naciones, hoy y siempre cantaremos Adiós al Universo, adiós al Universo, a Cristo A Cristo, hoy y siempre cantaremos